¡Suscríbete! Ah, bueno, parece que te emociona verlas de nuevo. A las almas que estimaban justas les otorgaban la entrada a los campos helíceos y enviaban a los perversos al tártaro. Ah, sí, donde se torturaba a las almas de los condenados. Me pregunto por qué tu mente las manifestó aquí. Gracias por ver el video.